La Casa El taller de las 4 ganastas tiene que ver con todas esas vivencias que hemos tenido durante la gestación. Estando en la panza de nuestra mamá, todo lo que vivió nuestra mamá, todo lo que vivió durante el parto, todo lo que vivió hasta las 6 horas después del nacimiento, todo eso queda impregnado en nuestro inconsciente. Y eso queda como un programa, que no sabemos que está, pero que funciona. Entonces vos, adulto, decís, pero ¿por qué me pasa que siempre repito la misma historia? Siempre me va mal con las relaciones, o siempre alguien me resulta, me hace algo malo. Viste que uno va cambiando de figurita, pero te das cuenta que en el fondo el mecanismo es siempre el mismo. Entonces una de esas posibilidades es que haya habido alguna vivencia, algún decreto que uno de chiquitito ha hecho en esa situación, y que queda como un mandato para toda la vida. Entonces este taller lo que hace es revisar todo ese tiempo, que va desde el día de la gestación hasta las 6 horas después del nacimiento, a través de un ejercicio de respiración muy potente, donde se saca afuera y aflora el inconsciente, y ahí se va a ver, como dice Freud, ver es liberar. Entonces cuando aparece toda esa sensación, y como te decía también antes es todo físico, vivencial, no estamos hablando de cuestiones intelectuales, pasa por el cuerpo, entonces a través de esa respiración podés llegar a ver alguna situación, podés llegar a liberar algún sentimiento, alguna emoción que estaba por ahí atascada y atrapada, entonces ahí se libera y podés romper con ese patrón que hasta hoy, adulto, te sigue molestando en la vida de todos los días. Las 4 canastas, ¿por qué se llama de las 4 canastas? Porque son 4 periodos. La primera canasta va desde el día de la gestación hasta los 2 meses de gestación. La segunda canasta va de los 2 meses hasta el momento del parto. La tercera canasta, que es la más difícil, es el momento del parto propiamente dicho, porque ahí es donde peleamos con esto de salirnos algo, y el miedo a lo desconocido, y la soledad, y el separarse de la madre, es un momento realmente traumático. Y la última canasta son las 6 horas que pasaron desde que nacimos, nacemos las primeras 6 horas, que muchos van al cobador, a cómo fue tu parto, si fue por forceps, si fue por cesárea, todas esas cosas nos van a marcar nuestra personalidad, nuestra forma de ver la vida. Este taller dura una tarde, en general lo hacemos de 3 a 7 de la tarde, y las personas se van realmente maravilladas, porque pueden, muchas de ellas, revivir su momento de nacimiento. Pueden sentir cuando estaban en la panza de su mamá, pueden sentir el dolor de la madre, ¿no? Entonces, y muchos mensajes pueden ser revelados también, de cosas que estaban ahí guardadas muy en el consciente. Y la verdad que la gente que ha participado en estos talleres, dicen que es uno de sus favoritos, porque realmente es una experiencia muy, muy fuerte. La Casa ¡Gracias!